El distrito de San José de Pacasmayo, este de gana, y celebra lo grande, la fiesta patronal, en honor a San José Patierca, este domingo 20, 20 de marzo, en el local recreo municipal, desde las 10 de la noche, llega el Grupo 5, por tu amor, si, exclusivo, Grupo 5, el Grupo de Oro del Perú, apostemos, apostemos, apostemos que me caso, llorará, el Grupo 5, con sus mejores éxitos, cientos de regalos, escenario gigante, luces inteligentes, será la mejor celebración del año, para que sepan todos, no te lo pierdas, la feria, deberá el distrito de San José de Pacasmayo, en honor a San José Patierca, este domingo 20, 20 de marzo, en el local recreo municipal, desde las 10 de la noche, el Grupo 5, te espera, no fuentes.